Eleonora, primero que gusto tenerte acá en el programa y en la provincia. ¿Cómo fue la composición de tu personaje, transitar esa piel que sin duda ha sido muy duro recorrer ese personaje y estas historias que mencionamos, una situación tan difícil como es la desaparición, el secuestro de una persona, un ser querido? Bueno, antes que nada soy mamá y tengo una hija de la misma edad, o sea, cuando la filmé la película, que en el 2021, tenía 17 años. Mi hija en la ficción desaparecía a los 18 años, así que imagínate si no había algo que no me tocara directamente a mí. O sea, ese es el primer lugar, más allá de que uno quiere siempre despegarse, pero era inevitable el hecho de que soy mamá y el solo hecho de imaginarme esa situación era imposible. Y por otro lado, el trabajo del director, de lo que él quiere contar con la película, de cómo vas transitando todo el contenido en la película, los compañeros, que está Vanessa González, Mariano Bertolini, Willy Olarte, actores, o sea, como te decía, Mendocinos, Pablo Pinto, Antonella Ferreira, Ferrari, perdón, y el trabajo que vos haces con los otros compañeros también, ¿no? También creo que en el momento de componer el personaje no es lo mismo cuando el personaje es tuyo o escrito o realmente pertenece a la vida real. Bueno, acá igualmente había disparador, no era que había una historia concreta que yo tenía que contar a Susana Trimarco con él. Claro, o sea, ¿es inspirada en los hechos reales? Es inspirada, fue como un disparador que tuvo Guillermo para contar la historia y a partir de ahí había un montón de historias. La que más resonaba era la de Marita Verón, ¿no? Claro. Pero que uno puede ver, tener imágenes, pero después lo interesante también no era copiar a nadie, sino tener testimonios, escuchar, sentir, vibrar, ¿no? Desde el lado del actor, el director que quiere contar y hacer como una causa común, a ver qué querés contar de esta historia, qué necesitas de mí, de los otros personajes para que todo ese mundo tenga... Claro, para que se entienda. ¿Te pusiste en contacto con algunas mamás, con algunas familias que han pasado por esta situación? No, no, no. No, no, no. Preferí quedarme con... Con lo que vos ibas experimentando. Con lo que yo experimentaba, sí. Y lo hablé con Guillermo también y me parecía que era algo que era lo más cercano a lo que podía recurrir. Porque el otro era información que podía llegar a tener y ningún caso en realidad iba a contar esta historia. En algunos personajes por ahí me sirve esa información. Creo que en este particularmente no. Claro.